¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Yoni de la tienda Kilómetro Vertical Arrancamos una vez más con estos vídeos respondiéndoos a vosotros estas dudas que tenéis, preguntas y demás que me soléis dejar en este tipo de vídeos Acordaros que el último vídeo que hicimos, aquí tengo el ordenador, como siempre, no me he preparado nada Soy un poco desastre, entonces vamos a ir tirando de las preguntas que me hacéis vamos a ir respondiendo prácticamente en orden de posición, las que nos dé tiempo, ¿vale? Por cierto, es deciros, estamos en 198 me gustas en el último vídeo ya sabéis que dije que a los 200 sorteábamos otro par de calcetines entre todos los comentarios ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? ¿Quedan dos me gusta? Venga, el que no haya dado al vídeo anterior, darle a me gusta que rápidamente sortearemos otro par de calcetines en cualquier otro vídeo entre todos los comentarios y si queréis estar atentos, ya sabéis, darle a suscribirse al canal para poder estar atentos y bueno, vamos a repasar un poco las preguntas que me hacéis sobre material, sobre zapas, un poco de todo, ¿vale? A ver, empezamos Juan Antonio Skade, el terreno seco y rocoso, he podido probar al Bushido 2 y he quedado enamorado Sigue así, crack, muchas gracias Bushido 2 está hecha para terreno rocoso, ¿vale? No para rocoso húmedo, pero sí que esa mezcla de compuestos del frisón rojo yo creo que la hace muy polivalente a la hora de meterse o enfrentarse a terrenos más húmedos y pantanosos, ¿vale? Buen vídeo, Yoni, con ganas de probar Akira, ¿eh? Akira Top, siempre lo decimos yo creo que Akira es un versátil, una zapatilla para gente que quiere solo una zapatilla para gente más pesada, para gente más alta o pie más grande esas personas que sois más altas, que medís más de 1,90m, queréis correr y demás yo creo que hay que mirar mucho la estabilidad, ¿vale? con la altura es una cosa que nunca se tiene en cuenta, siempre hablamos de pesos pero creo que con la altura o pie grande, a partir de un número 46 de esta gente que tengo yo a veces en tienda, tengo clientela de 47 incluso tengo clientela del 48 siempre tiro a recomendar zapatillas con estabilidad y Akira siempre guay para ese tema, ¿eh? Top, yo de la propia Speedwad no la cambio por nada perfecto, o sea, Speedwad top yo siempre he dicho que es una zapatilla que es diferente a todo lo que hayas probado si nunca la habéis probado, os recomiendo probar una Speedwad y sacar vuestras propias conclusiones te podrá gustar, no te podrá gustar pero lo que seguro es, es que es totalmente diferente a cualquier otra cosa que hayas probado vamos a diferenciar, ¿eh? no la marca Hoka, sino el modelo Speedwad, ¿vale? dentro de la marca Hoka, ya sabéis que yo soy enamorado de la Evo Mafate que estados tranquilos que enseguida haremos review de esa Evo Mafate 2 que ya tenemos por ahí en puertas no tengo la vida como siempre, llevo 3 meses con las Torrent encantado, zapatillón, lo mismo, ¿eh? la Torrent es una amortiguación menos chiclosa, vamos a decirlo así menos chiclosa que la Speedwad entonces hay gente que le gusta más tipo Torrent, tipo Evo Mafate y bueno, y van guay, ¿eh? las Torrent de momento aquí están siendo un éxito la gente está encantado con ellas todo este compuesto nuevo de suela está funcionando súper bien zapatita ligera, tal, rápida guay, guay yo soy de las New Ballangier los V4 que bien me vendrían esos calcetines lo mismo que decíamos el vídeo anterior si eres de unas zapas, de verdad, ¿eh? si tienes unas zapas que te quedan a tu pie encantado ya sabes lo que hablamos en muchos vídeos el tema de la segmentación que cada modelo, están haciendo tantos modelos cada marca tiene tantos modelos destinados para un tipo de corredor o un tipo de terreno o un tipo de peso es brutal el abanico que se está haciendo y cada año sacan más cada vez que sale un evento nuevo nos presenta nuevos modelos entonces si has encontrado algo que te encaja que funciona cuídalo y mantén en este caso es la New Ballang Hierro V4 por ejemplo, clientela mío amigos y demás que han probado hierro dicen que en terreno húmedo barro que no funciona muy bien lo cual aquí en el norte no es una zapatilla que se vislumbre tanto ahora sí en épocas veraniegas pero si te funciona adelante con ella sigue con ella y no la cambies por nada eso sí, prueba que en la variedad siempre está al gusto y si eres un friki como yo del material prueba, innova, indaga busca cosas diferentes pero siempre un par de tus favoritas en el maletero del coche no lo olvides porque para mí eso es fundamental carrerita, que te vayas con tus colegas por ahí a algún sitio que no sabes dónde vas a correr cualquier cosilla así siempre saca tus favoritas o sea que lo que menos te interrumpa en una carrera tiene que ser el calzado eso vamos a dejarlo vamos a obviarlo o sea, te tiene que preocupar más qué voy a comer qué ritmo llevo me están sacando los ojos quiero pegarme con aquel el calzado nos deje correr ¿vale? entonces yo creo que tu favorita al maletero qué buen vídeo, Johnny estuve dudando entre Speedquad y Salomon Ultra Pro me decidí por la Ultra Pro y acabo enamorado de ellas calidad de comodidad por igual un saludo aunque a priori son parecidas no tienen nada que ver yo probé las Pro yo creo que no sé si subí vídeo al canal con ellas con la Salomon y me volvió a pasar lo mismo las punteras son muy estrechas y a mí me termina haciendo algo de rozadura la descarté pero lo mismo que decíamos anterior si estás contento con ella adelante con ella buenas, Johnny de cara a comprar mis promes zapatillas dudante repetir entre las Mutant increíbles y mis favoritas sin una duda de hecho he hecho alguna Ultra y he llegado a hacer con las Mutant quiero probar con la Torre en Speedquad o Mafate de Joka volvemos a lo mismo Mutant siempre he dicho a todo el mundo que no es una zapatilla para o la destinan ellas para hacer 40 kilómetros pero que mucha gente la está dando pasito más ¿por qué? porque es una zapatilla que tiene 6 años en la casa la esportiva es un modelo hace 6 años hace 6 años no existía esa segmentación hace 6 años las marcas sacaban zapatillas de trail running sacaban zapatillas para la montaña para correr por la montaña y no sacaban zapatillas para hacer 15 para hacer 20 para hacer 30 para hacer 30 mojados para hacer 15 con nieve para hacer 20 con no sé cuánto peso entonces no se segmentaba tanto y es una zapatilla muy polivalente además ese taco de 6 milímetros aquí en Cantabria bueno, sabéis que es mi favorita que os voy a contar yo que la Mutant también es mi favorita y ese par siempre está ahí en el maletero aunque últimamente estoy probando tantas que no sé cuál decidirme pero Mutant en el corazón Mutant, guay, guay funciona que te cagas o sea, me encanta la Mutant y no sabía cuál probar Speedwag, Mafate, Mafate de Hoka bueno, pues ¿qué te diría yo? tienes la Mutant es una llave inglesa ¿qué es lo que te apetece hacer? ¿qué es lo que te motiva? carreras, carreras cortas ¿quieres prepararte un ultra? ¿qué es lo que menos te gusta de la Mutant? tú tienes que tener eso en la cabeza si tú estás con tus zapatillas favoritas tú ten en cuenta vamos, sean cual sean en este caso la otra que tenía aquella Salomón las New Ballet en V4 que hablábamos antes en este caso ahora la Mutant ¿qué es lo que si tú quieres cambiar de zapatilla o tener otro modelo teniendo tus favoritas habría que pensar ¿qué es lo que más te gusta de tus zapatillas favoritas? ¿qué es lo que más te gusta? ¿y qué es lo que menos? y entonces basándonos en eso vamos a buscar algo que sea complementario ¿vale? o sea no tan diferente pero sí complementario para poder usarla más para machacarla más en entrenos una y usarla más en competición otra vamos a jugar un poco con esas dos zapatillas en este caso me haría falta saber un pelín más de cosillas pero sin una duda si quieres probar algo diferente Speedwag por probar algo totalmente diferente ya sabéis que dentro de Jokas no es mi favorita pero sí que quieres probar algo diferente Speedwag yo Evo Mafate fan o sea fan total grande y joni muy bien vídeo zapatillón la kira y que son seguras y estables bueno lo que os decía antes es que la kira la esportiva es la esportiva o sea yo creo que os queréis que os diga se me ve se me ve lo contento que estoy siempre con la esportiva pero bueno es de formación profesional que grandeza de vídeos continúa así oye pues muchísimas gracias que os gusten este tipo de vídeos diferencias entre Evo Mafate y Speedwag a quien recomendarías una u otra gracias pues volvemos a lo mismo son totalmente diferentes vale en principio hoca la segmenta en tema de distancia vale Speedwag lo segmenta para distancias maratón aunque muchísima gente la estés usando para ultras vale o sea hasta ahí todo bien pero lo que os quiero explicar es como lo segmenta hoca diría que la SMAFAT son para distancia ultra y la Speedwag para distancia maratón dentro de la distancia ultra y dentro de la SMAFAT estaría la versión Evo la evolución esa zapatilla con un poco más el upper un poco más reforzado con esa media suela de doble densidad con ese estilo hoca pero sin ser chicloso es una zapatilla ultra rápida es la pro vale es la que lleva el equipo pro muy característica de Jim Wasley cuando le ves correr con ella bueno es una zapatilla que le indicaría a gente que quiere correr ultra vale y quiere correr a ritmos rápidos a quien otra persona se la podría recomendar pues es que casi si quieres correr a ritmos rápidos de una ultra una Speedwag te valdría también es ver un poco como es tu sensación con ella puesta en tienda vale ponerla ver a ver si el tema de lo que hablábamos antes de la superamortiguación de la Speedwag te va que vamos a decir entre un porcentaje de un 80% la gente está enamorado con esa amortiguación de hecho hemos pedido las Clifton 6 que lleva una amortiguación similar vamos a decir así a la Speedwag y enseguida haremos review de ella aunque es de asfalto la tendremos aquí en la tienda la probaremos y demás al final nosotros trailraneros sabéis que también se entrena mucho por asfalto y hace falta entrenar mucho por asfalto también para subir a la montaña y creo que una buena opción mirando zapas zapas y zapas creo que una buena opción de zapatilla para poder trasladarla cuando no corremos en la montaña correr en el asfalto sin perder esa estabilidad y demás creo que Clifton 6 es una muy buena zapatilla sabía saber un poquitín que es donde queríamos llegar con esa zapatilla y bueno segmentaría nada más que en distancia excelente vídeo Johnny saludos desde Honduras un saludo muy grande un fiel seguidor que siempre está ahí además en el Coffee Try grandes vídeos la verdad que ahora estoy con Adidas Teresa Gravik y de verdad muy contento pues ok sigue así lo que hemos dicho anteriormente y prueba que en la variedad siempre está al gusto prueba ahí a tope y quédate con tus favoritas saca tus propias conclusiones esas recomendaciones que se hacen abuela pluma que ya lo dijimos en el vídeo anterior no molan nada hoy parece que cualquier revista te puede sacar cualquier cosilla hay que estar un poquitín bien o sea aunque volvemos al caso de las Mafate ¿vale? volvemos al caso de las Mafate de las Mafate Evo y de las Speedwap que teníamos anteriormente aunque las segmenten una marca las revistas hablen de ella en cuestión a su distancia de que si una es para maratón y otra es para ultra se pueden estirar quizás una para maratón y la otra aunque sea de ultra distancia vamos a correr 20-30 kilómetros más cómodo que si yo que sé que si correríamos con una zapatilla especial para esa distancia entonces vamos a olvidarnos un poco de la regla general y vamos a tener nuestras propias sensaciones con las zapatillas ¿vale? porque lo que aún no le puede ir bien a ti te puede destrozar o sea no hay más somos prácticamente todos diferentes todos corremos de una manera diferente no se puede recomendar nunca Abuela Pluma lo hemos dicho mil veces en este canal y sigo abocando por ellos que esto de recomendar así porque sí no ¿vale? no funciona venga esperando con ganas tus vídeos muy buenos muchas gracias famborreguero 1 por cierto es el ganador de los primeros calcetines llámame a la tienda anda para mandarte los calcetines que me dijiste que me vas a llamar y no me has llamado te di el teléfono y todo venga venga Fran venga llámame que te tengo que mandar los calcetines cuando haga la review de las captivas no te olvides de comprar las con las Busido 2 gracias haremos pero compararlas con la Busido 2 son dentro del catálogo de la esportiva son las zapatillas son diferentes ¿vale? las dos sí que están segmentadas hay un arco de la esportiva ya os lo enseñaré otro día hay un arco lineal en el que sale o empieza desde el kilómetro vertical hasta las 100 millas hasta los 179 kilómetros ¿vale? donde segmentaría muy bien cada modelo de zapatilla por distancia ¿vale? luego sí que entraríamos en la versión de que esa distancia si es terreno graso la podríamos dar más distancia si es terreno rocoso habría que darla menos pero bueno la Busido 2 aunque es un pelín más amortiguada se situaría lo mismo en la media distancia ellos para ellos la media distancia serían unos 40 kilómetros carreras de 30 40 todo va a depender de nuestra forma de correr yo sé que hay gente que con Busido corre ultras o sea que Jacobo si me estás viendo yo sé que tú corres ultras con Busido y eres un enamorado de la Busido bueno pues lo que hemos hablado otras veces al final un modelo aunque estés inventado por distancia ellos tampoco las marcas se quieren pillar muchas veces los dedos y la diferencia básica básica o clara o más palpable de la propia cautiva con Busido aunque las dos son estrechitas y demás es que la cautiva es como muy moderna con calcetín y demás y luego esos 4 milímetros esos perdona esos 5 milímetros de taco en zonas más agrestes donde más vamos a pisar que le dan esa profundidad de taco aparte de llevar el compuesto tope de gama ese frisión blanco que le va a dar aparte del agarre adherencia sabéis que a mí me está gustando mucho la captiva y que hablaremos en más vídeos de ella porque me está llegando a la patata esa captiva mira vamos a leer el último que tengo por aquí lo dejamos porque se nos está yendo seguramente esto de minutos ya tenéis muchas gracias con ayuda de verdad agradecido mira aquí teníamos uno por aquí hola vengo de hacer en mi olea que hace 15 días sin duda alguna la marca estrella de los pies de las corredores era joka speedguard mafate speed mafate evo particularmente es una marca con la que no puede tuvo ya hace 5 años la season ATR con la que corrí peregrinos durabilidad menos de 300 kilómetros han cambiado muchísimo de las ATR aquí han cambiado youtube las primeras ATR también y de hecho mis primeros vídeos en otro canal que tuve que colgué 3 vídeos salía corriendo con las ATR peregrinos corrí peregrinos durabilidad menos de 300 hombre peregrinos no es una zona para ATR sí en terren peregrinos tendría que funcionar a priori tendría que funcionar bastante bien también primer modelo de picoar hipersensible buen agarre pero duridad muy floja dice más de 170 kilómetros de la carrera que hablo de Muelac con Astis Fugui y Trabuco 7 muy cómodas y bastante recientes como el barro subido gratamente en la roca de Ayscorri hiper abrasiva se comportaron bien habla espectacular no es nada espectacular pero cumple cuando soy un tractor como el que escribe que buscan protección en los pies de articulación gracias por los consejos y el canal y seguir así muchas gracias a ti por escribirnos y por esa zapatilla que yo creo que has encontrado una zapatilla que no tiene por qué ser tope de gama sino que se ha adaptado a tus necesidades y ok muy muy contento porque todo el mundo busca esa zapatilla que se adhiera bien perfecta como digo siempre al maletero del coche muy buena opción aquí en el norte el problema él sí dice que funciona muy bien con barro yo he tenido varias personas que me han dicho todo lo contrario que en barro tal y sobre todo en roca húmeda cuando tocamos la roca húmeda que patinamos ya sabes que el problema de la roca húmeda aquí en Cantabria hay mil y que prácticamente no agarra ninguna pero bueno la roca abrasiva de Discord me imagino que se refiera al tema del limado que haya durado bastante el compuesto ser un poco más durito que haya durado más el compuesto pues muy contento macho muy contento con que te hayas encontrado una zapatilla que es al final lo que se busca siempre encontrar una zapatilla que se adapte a ti por eso te habrán recomendado seguramente mil amigos te habrán recomendado un modelo otro otro y tú has encontrado de repente esta zapatilla sigue con ella y si ves que la van a cambiar hazte con más modelos guárdatelos en el maletero del coche y sigue con ella luego pues prueba prueba algo más destinado a pues es que soy a carreras un poco más cortitas más rápidas prueba si te mola probar y te mola tener zapatillas prueba si no sigue con las tuyas y adelante y bueno yo creo que al final hoy con la valoración general seguiría contestando porque tengo alrededor de cuarenta y pico preguntas y no nos va a dar tiempo se va a ir súper largo este así que proseguiremos el próximo día con estos vídeos pero vamos la conclusión del vídeo de hoy va a ser que busquéis vuestra zapatilla que estéis cómodos con ella que le deis goma y nada también preguntarme cualquier cosilla que necesitéis preguntarme no solo de zapatillas si me queréis preguntar de mochila de calzado iba a decir otra vez ya hablando de zapatillas me dejáis me dejáis y me lío me podéis preguntar de camisetas pantalones me podéis preguntar de lo que queráis ¿vale? menos de nutrición que sabéis que yo no me cuido nada me podéis preguntar de lo que queráis así que nada oye si os ha gustado el vídeo darme un like bien grande que siempre se agradece volver al vídeo anterior darme un like el que no haya dado para sortear esos calcetines todos atentos que entre hoy soltaremos otros suscribíos al canal los que nos caben de conocer y un saludo y nos vemos en las montañas venga ¡vamos allá! ¡Vamos allá!